Hola a todos, soy Alex18209 y bienvenidos a mi pequeño mini play de Contra. Como bien sabrán, mi intención es ser el único canal de Let's Play bilingüe, entonces ¿por qué no empezamos esto? Voy a jugar Contra sin usar el código trampa de 30 vidas y a ver qué tan lejos llego. Este, ya jugué una partida y la comenté en inglés y veremos ahora cómo me va jugando en español. Ok, así que empecemos. Un gran problema que tuve con la partida en inglés fue que el control a veces se mostraba muy... No respondía bien, dejémoslo así. Entonces, pues, muy fácilmente podría perder... ¡Adiós! ¡Carajo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Alright! ¡Ok! ¡Bien! ¡Vamos con esto! ¡Ahora gringo aquí! ¡Eso es todo! ¡Ok! ¡A lo mejor llego hasta más lejos que en mi corrida anterior! ¡En inglés! Pues, la próxima vez que hago un mini play será primero en español y luego en inglés a ver qué tal me va. Porque, para ser justos, este, no es justo que solo ustedes se queden con toda la diversión. Y, pues, bueno, si mi intención es ser un... ¡Ah! ¡Diagnos! ¡No! ¡No, no quiero el láser! ¡A palma laser! ¡Ah! ¡Fuck! ¡A palma laser! ¡Ahora no me queda de otra carajo! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Es muy poderoso el láser! ¡Pero! ¡Ah! 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 ¡Fuck! ¡Eh! ¡Creo que no me va a ir mejor que lo anterior! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Bana manera de humillarme! ¡La próxima vez sí uso el código Konami! ¡En fin! ¡No se preocupen! ¡La serie del Nuzlocke! ¡Va a estar de regreso mañana! ¡Sólo esto es un pequeño experimento por hoy! ¡Este! ¡Pero! 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 ¡Dios mío! ¡En serio! ¡El! ¡El último video! ¡Por poco pierdo a! ¡A! ¡A! ¡Dos de mis pokémones más importantes! ¡Este! ¡Garados y! ¡Garados y! ¡Bidgeot! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me da! ¡No sé qué! ¡Llegar a perder a uno de esos dos! ¡Especialmente! ¡Cuando! ¡Cuando! ¡Tengo! ¡Listo! ¡Para los últimos tres gimnasios! ¡Que son! ¡El de Sabrina! ¡El de Blaine! ¡El de Giovanni! ¡En fin! ¡Bien! ¡La pistola de lanzallamas! ¡No me quedo! ¡No me quedo! ¡Es tan mala como la pintan muchos otros jugadores! ¡A mí me agrada! ¡Este! ¡Tan! 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 ¡Pero! ¡Prefiero la pistola! ¡Spreadshot! ¡Prefiero la spreadshot! ¡Un millón de veces! ¡A eso! Perdón Ok Veamos si puedo obtener una vida ¡Ay! ¡Hijos de! ¡No! 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 ¡No puedo creer! ¡Ah! ¡Hijos de la! ¡Me llévala! ¡Gracias! Para mi próximo mini play voy a hacer uno de punch out, o de doble dragón, al menos no necesito tanta precisión en los controles en esos dos juegos. Que pase mi último continue. Como dije no voy a necesitar mucha precisión en los controles de ese juego, así que voy a poder jugar sin mayor problema. Y además de que podré pasar algo, podré pasar mucho más. Al fin, el doble dragón se me da bastante bien. ¡Ah, diablos! ¡Estúpido control! Dios, qué patético. Esto es patético. Ni siquiera puedo pasar del primer pinche nivel. No sé siquiera puedo pasar del primer pinche nivel. ¡Estúpido control! Debería comprar un control para mi PC. Uno, dos, tres. Pa, 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 pa. los controles imprecisos en la computadora no entiendo muere 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 bueno al menos ya estoy haciendo lo mejor quien sabe a lo mejor incluso pueda superarme en esta ocasión ok ahí voy ahí la llevo perfecto perfecto y ahora si esto se acaba aquí ven porque me encanta el spreadshot en cualquier momento va a explotar uno de los dos e incluso gane una vida lo cual esta bastante bien hecho en cierto modo con eso ya superé lo que hice anteriormente en cierto modo no totalmente ok juego rápido perfecto ahora mi spreadshot será aún más letal no 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 Ah, fuck! Ya perdí mi spreadshot Al menos ya llegué a donde me atoré en la partida en inglés Veamos si lo logro, al menos Para no sentirme tan... Ah, carajo, carajo, carajo Carajo Ok Bien, ahora contra el jefe Ok Vamos a explotar esto Destruir estos cañones Esto puede tomar un pequeño rato Explota Ahora vamos con este Ok, esa bola estuvo demasiado cerca Muere, 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 muere Ok, ahora podemos destruir estos núcleos Y... Ahora hay que recordar que esto Muere disparándole en el ojo Cuidado con esas mini réplicas Ok, ok, ok Puede que lo logre Puede que lo logre Puede que lo logre Tal vez deberías... Lo logre Ya superé lo que hice en mi anterior partida Ay, al menos Veamos que tan lejos puedo llegar ahora en la cascada Tengo dos vías Entonces hay que cuidarse mucho Ok, lanza llamas Bueno, no me importa Ok, láser Fuck you Jódete, pinche láser Eso es todo muy cerca, eh Muy, muy cerca Ahora tengo que tener cuidado con esos buzos Fuck Ok, ¿Dónde estoy? Aquí estoy Ah, diablo No, ya perdí Se acabó mi partida Bueno Pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado el concepto del mini play Este, posiblemente haga más en un futuro no muy lejano Muchas gracias por ver Soy Alex18209 Y me despido aquí